Deuteronomio 14, 15 y 16 Hoy nos toca leer Deuteronomio 14, 15 y 16 y a la lectura de hoy le hemos puesto deuda perdonada. Una vez más, esta lectura nos va a hablar cada capítulo de algo que tiene que ver con Jesús. Por ejemplo, comenzamos viendo los animales puros e impuros y también nos enseña el Nuevo Testamento que Cristo Jesús con su muerte y su sangre preciosa derramada purificó todo. Así que ya no hay animales impuros por llamarlos de alguna manera. Pero el punto al que me quiero referir principalmente es a la deuda cancelada. Había un año de la remisión en donde la gente pobre que había recibido préstamos y que tal vez no tenía manera de pagar o había caído como esclavo. Ese año se conocía como el año de la remisión, es decir, las deudas eran canceladas, perdonados, los esclavos eran hechos libres. Bueno, eso representa lo que Cristo Jesús vino a hacer por ti y por mí. Él vino a cancelar tus deudas y las mías, espiritualmente hablando. Él vino a cancelar nuestros pecados, lo que le debíamos en todos los sentidos, en términos legales, jurídicos, de justicia. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Redentor. Tú y yo no teníamos manera de pagar por todas las cosas malas que hicimos. Cristo Jesús redime nuestras faltas. Así que hoy no tenemos un año de remisión. Hoy todos los días son días de remisión de pecados a todo aquel que se acerca a Cristo Jesús y le pide de manera sincera, honesta, íntegra y transparente perdón por los pecados. Porque eso vino a hacer Jesús por ti y por mí. Y esto nos habla que también en cada una de las fiestas que vamos a leer en estos capítulos nos está reflejando el motivo de la fiesta es Jesús. Claro, en el Antiguo Testamento eran fiestas proféticas señalando a aquel a quien estaban esperando. Hoy tú y yo nos gozamos de que el que tenía que venir vino para salvarnos a nosotros. Que Dios te bendiga.